Bueno, estamos aquí para jugar un juego que me han recomendado hace mucho tiempo ya Y eso Según lo que sea, este juego tiene como 9 niveles Y que presiono Ya Uy, que sensible el juego Tengo ligeras opechas sobre este juego Se une un video Ok Ok ¿Qué hice? No sé, pero está todo como más sombrío ¿Puedo así decirlo? A ver, ¿cómo está uno más? Ah, ahí está Tengo que la rosa y se... No creo que eso fue fácil Sí o no, Evert Mudo Uy Uy Ok Tengo la sensación de que en algún momento va a salir un screamer Bueno, pues una razón Está demasiado bonito este juego para que me lo recomienden Están demasiado felices los monos No, 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 no asustarme Este juego es... La puta que me parió El juego es de... ¿Qué? Es demasiado sensible esto Y este juego es demasiado raro A ver, ya no puedo subir en las nubes Ahora Mirá, pasamos sin recoger nada nomás Según lo que el cabrero que me recomendó esto dijo Ahí tenía que hacer eso Mirá como que todo se volvió más oscuro Para poder saltar en las nubes Ok, ¿qué pasó? Que raro Ahora sí que todo está... Muy raro Ah Yo ya tenía que presionar, es verdad Ok, a ver, aquí pasa algo No, no ¿Ah? Ah, volvió mal feliz Como que aún no puedo pasar Ahí está Ahí está Se nos paramos ahí Ahí está Ahí está Ah, ya Ah, ya casi... Ya caché la metodología de este juego Tenia que volverme Ah, no, puedo ir por acá arriba Pero es como que hay que ir yo en todos lados Vamos a ver justo, no sé Este juego me hace acotar a algo No sé, pero me trae una sensación de que no debería estar jugando a esto Ahí está Ok, acabo de descubrir algo ¿Qué es eso, güey? Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté Conchito madre, conchito madre, conchito madre Alejate, alejate, alejate No, alejate, 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 alejate Corre, 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 corre Alejate, alejate cosa rara oh oh cuchillo madre oh mi corazón está muerto ok esto está muy que que huea que huea que como lo hace este es como una mano de satán mierdas simplemente uy 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 ok no me dan nada voy a hacerle como ehh si me tiro para allá no para allá no para allá no mierda de nuevo esto ah no puedo pasar así ya no importa porque sale un 2,4,5 si no he avanzado nada por qué mierda aún no entiendo qué le pasó no sé cuándo lo bonito de este juego desapareció no sé pero me gusta más este aspecto aunque tengo la impresión de que en cualquier momento va a aparecer alguna cara fea si aparece alguna cara fea vos buen que estáis viendo este video seguramente lo estáis viendo y sabí que tú me recomendaste este juego porque fuiste el único que me lo recomendó no quiero nombrar tu ser de youtube porque si no te voy a hacer fama ehh no ehh pero solo espera a quedarte dormido culeo voy a aparecer en tu sueño a violarte culeo gracias uy 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 ah acá como que cambia de color ay que bonito ok ya no 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 pero acá no pasa nada y si tampoco pasa nada y acá tampoco pasa nada no pasa nada está lloviendo el score que bueno esa buena fue sangre como dije se hizo mierda el score uy ok fue como que pasa por arriba de bueno bueno este juego deja de ser bonito conchitumadre es como mundo 5 y... osea mundo... mundo tanto y el que sigue ah no no soy 6 qué conchitumadre me asusté uff la buena maraca uff ok hay que la... es que la huella semen uff uff uf 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 Cuando este juego, dejo de ser tan tierno, weón Es como que Todas las cosas acá tienen dientes Calaveras Cosas raras Uy Qué chucha ¿Game over? Ah Ok Que no le toquen las manos No entiendo por qué me sale sangre Bueno Estoy No quiero mirar, weón Estoy mirando por puro que estoy grabando Pero De acá va a salir un screamer, va a salir un screamer, estoy seguro Estoy seguro que voy a estar por el final Va a haber una parte angostita y va a salir un screamer Así que me lo juego al laberinto Pero por la Uy, qué le pasó a los scores Los scores Oh, conchitas 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 Tal como está sonando ahí en el juego Mi corazón también está ciego Un poco más rápido Ok, como que se quedó negro por un rato No entiendo por qué me estoy demorando tanto en pasar este juego Bueno Desafío la conchita, un mal de que acepto, bueno Ya, claro Este juego Recuerden que Que El link de este juego está en la descripción Oh, conchita madre No quiero seguir jugando esta mano ¿Qué chucha? Stop ¿Por qué me muero al principio? ¿Por qué me muero al principio? ¿Será que A donde Intento ¿Qué? ¿Será que me intento matar las cosas Más raras Mundo Épico Y Normal A La Ves Ah, me asalto Me mata esa mano Ok Estoy confundido ¿Por qué no sale? Y No No dejaré que ese rojo me agarre Pero seguro que si lo rojo me agarre Va a salir algo Tiene que salir algo Este juego Está demasiado Demasiado bien hecho como para que salga algo Pero Qué hueá Está demasiado Está demasiado Estructurado Justo para que Vaya saltando O vaya Concentrado Y te salga Conchita madre Mano de mierda No podía hacer eso Ya acabo los tres intentos más Si no logramos No sigo Qué hueá Bueno, yo te doy los tres intentos Si no logramos No sigo grabando esta hueá Estoy demasiado Estoy seguro que va a salir algo Estoy completa y totalmente seguro de que este juego no puede terminar tan tranquilo Este mundo 6 de 7 ¿Qué hueá? Qué chucha ¿Cómo hueá de esa hueá? ¿Será que el mono es demasiado sensible? Bueno, pero este mono yo he visto en otro lado Aparte de este juego Sí, este mono yo recuerdo haberlo visto en algún foro o algún lado ¿Será que el loco que creó este juego tiene más juegos con este mono? No sé Están en el sacado de otro juego No sé Pero recuerdo haberlo visto en algún lado No recuerdo ¿Dónde? Mierda Uh 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 Ya Ok Ah ya Empezó desde acá Ya, menos mal Empezó desde ahí ¿Qué? Bueno Detrás de ti Detrás de mío tengo la cama Imbécil Uy Uy Un laberinto Uy Uy No Mano Como ya no podías hacerme eso Estrás de mío tengo la cama No mires de atrás tuyo Tienes la cama No vas Igual mire Ok Este juego me está dando Pánico ¿Qué? Eversión Un juego que no me recomiendo Bueno Me gustó el juego Pero no se lo recomiendo En este instante Ok Eso estaba simple Ok Ok No entiendo No entiendo Que estuve haciendo No entiendo Qué estuve haciendo Pobre conchetumare Ok, entonces esa cuestión tiene que venir para acá Lo que pasa es que yo salto encima de ella, y llegue acá arriba, y llegue acá, y llegue acá Y, ah, que este nivel tuvo mucho más fácil ¿Cuánto tiempo llevaré? ¿Sus 10 minutos? ¡No! ¡Terminamos! Bien ¡Aaah! ¡Qué maldito! ¡No me puedo mover, weón! ¡Qué... ¡Qué huevo! ¡Qué chucha! ¡Muévete! 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 ¡Weón! ¡Qué chucha! ¡Te voy a comer, weón! ¡Muévete! ¡Te voy a comer, weón! ¡Muévete! ¡Te voy a comer, weón! ¡Muévete! 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 ¡Qué huevo! ¡Game over! ¡Y se cerró el juego! ¡Ya lo de eso fue todo! ¡Adiós! ¡Muévete! ¡Adiós!